Y tenemos a Marian Torres. María, hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Emilio, Mónica. ¿Qué tal? Encantada, un placer de estar aquí con vosotros e intentar... Voy a presentaros un poquito la sección o lo que va a ser. Claro, porque tú traes una sección eminentemente... Bueno, cuéntanos, ¿de qué va tu sección? Mi sección va a ser un poco experimental. En principio va a estar relacionada con la salud y la mística. Es decir, hago la introducción. La alimentación es un tema de suma importancia, pero no solo comer es importante, ¿vale? Sino que hay una frase muy conocida que es Men sana, incorpores, ¿a no suena? Sí, totalmente de acuerdo. Vale, muy bien. Bueno, pues entonces la persona que desea cuidarse es de hacerlo de dos formas, físicamente y emocionalmente. Y tú nos vas a dar consejos de cómo hacerlo. Yo os voy a dar consejos de cómo hacerlo, pero además os voy a llevar por temas un poquito raros. Es decir, horóscopos, por ejemplo. ¿Quién dice? No, 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 yo no creo en los horóscopos, pero cuéntamelo, a ver qué tal. Pues ese rollo. ¿Tú qué horóscopo eres, Marian? Yo soy sagitario. ¿Y tú? Géminis, yo también. Géminis, tenemos a dos. Bueno, perdón, perdón que os interrumpa, pero es que me emociono, me emociona con esto. ¿Sabéis que somos totalmente compatibles? Sois mi signo opuesto. Podemos ser un trío, entonces. Géminis y sagitario. Esto lo hablamos después ya del programa, ¿no? Después de cámaras. Muy bien. Entonces, ¿vas a mezclar la salud con el horóscopo, con la mística? Voy a intentar combinarlo un poquito todo y hacer también cosas raras, ¿vale? En teoría voy a intentar mezclar tanto la psicología, como la psicosomática, como la salud en general. Alternativa, creencias, cosas un poco frikis generalmente. Me parece perfecto. ¿Y qué nos traes? Vamos a intentar llevarlo por el tema de la comida para sanarnos, curarnos. Y, por favor, tuiteros, gente que nos escucha, sé que a partir de ahora esta radio va a ser de máxima audiencia. Ya lo es, ¿eh? Pero va a ser más todavía. De hecho, por eso se ha caído alguna vez, porque estamos aún probando todo esto. Me parece genial. Bueno, pues, ¿qué os traigo hoy? ¿Vale? Ya, tampoco me voy a ir demasiado por las ramas. Alimentos recomendados según vuestro horóscopo. Ajá. Dices, ¿qué es esto, Mariam? Por favor. O sea, que hay gente que, según el horóscopo, le vienen dejo unos alimentos u otros, ¿no? Exactamente. A ver, seguro que muchas veces hemos consultado el horóscopo para ver si Marte favorece en los negocios esta semana o si logramos conquistar a una persona que tanto ansiamos o si por fin la Luna te proporcionará el estado de paz. Y, bueno, o si unos días especialmente moviditos, los tienes por ahí. Pero, ¿os habéis preguntado alguna vez de qué manera podemos favorecer a perder esos kilitos que nos sobran o ganar cuando nos falta? Si eres Géminis, si eres Agitario. Por ejemplo, yo que soy Géminis y quiero perder un kilo o dos o tres. Pero solo un kilo o dos, ¿eh? De peso. A ver, a ver, antes de irnos por ahí, ¿vale? Os voy a explicar un poquito también la temática de esto. Hay cuatro, o sea, cuatro temáticas. A ver, tenemos los signos que son de fuego, los signos que son de tierra, los de agua y los de aire. ¿Vale? Empezamos por los de aire que sois vosotros, los Géminis. Venga, genial. Muy bien. Pues los de aire en general, pues como el viento, sois inestables. Sí, mucho. Un poquito. Y yo me hincho bastante. Tienes toda la razón. Somos inestables. Sois un poquito inestables y libres. Ese sentimiento de libertad, de no quiero ataduras, no quiero tal, no quiero nada. Entonces, bueno, sois volubles, con lo cual los horarios para vosotros no existen. No. Por eso estamos aquí todos los días, a todas horas y vamos. Pero no, es verdad que nos molestan los horarios. Vale, entonces, en general, para los horóscopos que son de aire, os recomiendo cinco comidas al día. ¿Vale? Ricas en integral, mucha fruta, mucha agua, muchas frutas de agua, si puede ser, pescado y huevo. Qué bien, qué bien. A mí el pescado no me gusta, pero... Nada, nada, nada. Bueno, aquí esto va a pasar. ¿Y la pizza? ¿Qué pasa con la pizza? Claro, pero esto va a pasar, ¿no, María? La pizza integral, integral, ¿vale? Hay pizza integral, como sabes. Esto va a pasar, esto va a pasar, tuiteros, gente que nos escucha, que seguramente diría, pues no, eso es mentira, llamadnos, llamadnos y deciden, Marian, no tienes ni idea. Pero, Marian, o sea, tú estás recomendado que comamos esa comida, no nos tiene por qué gustar. Exactamente, de hecho, antes estaba hablando con una Géminis y me dice, de hecho, el alimento estrella para los Géminis son las zanahorias, los limones y las nueces. Pues no como ninguno de los tres. Pues igual deberías, por si quieres perder esos kilitos que dices que demás, pero he de decirte, Emilio, estás maravilloso, no te debatran nada. Gracias, pero los tenía, los tenía, ¿eh? Yo he adelgazado mucho. Pero comiste, bebiste como limón y se te fueron todos. Pues, mirad, os recomiendo en ayunas un vasito de agua con un chorro de limón, ¿vale? Sí, eso es maravilloso para la piel, para el cuerpo. Y para ir al baño. Para ir al baño. Luego te recordaos a los tuiteros, a la gente que nos está escuchando, que luego te dicen, jo, es que vais muy rápido y tengo que apuntarlo. Bueno, no os preocupéis porque vamos a emitir la sección de Marian, la vamos a emitir para que luego tranquilamente le dais al stop en el YouTube y podéis parar. Entonces, eso para horóscopos de aire. Eso para horóscopos de aire. Pero una pregunta, Marian, ¿el aire solo somos los Géminis? No. Para que los digas alguno más. Los de aire son Géminis, Libra y Acuario. Vale, ¿vale? Voy a decir solo, porque creo que tampoco vamos a tener mucho tiempo, así que, por ejemplo, los... voy a decir solo los alimentos estrella un poco, ¿vale? De aire. Sí. Los de Libra, pues chicos, os recomiendo mucha agua en general y la alcachofa. La alcachofa, maravillosa. Esquisita, buenísima y creo que además, realmente no sé cuándo es la temporada, ya lo buscaré. Rocidito hacia la alcachofa. Dentro de poco, es de invierno. Sí, ¿verdad? Sí. Pero es maravillosa. La alcachofa está muy rica. La dieta de la alcachofa. Frita, me gusta frita. Sí. Blandita, no, frita. Bueno, pues pasadita por la sartén con un poquito de ajo. Está muy rico. Bueno, ya os diré después las propiedades de los ajos hoy u otro día. Jo, Marian, qué grande eres. Jo, qué guay, cómo mola. ¿Qué más? El último de aire, acuario. Acuario, chicos, os recomiendo los cereales e integrales, sobre todo, ¿vale? Y en general todo lo integral. Todo súper sano. Todo muy sano. Esta va a ser una sección para cuidarlos. Sí, sanamente. Se te nota que te cuidas. Bueno, sí. En poco. Sí, realmente tengo 43 años, pero parece que tenga 22. 42, sí. Es verdad. Bueno, entonces vamos con agua. ¿Qué son? ¿Los horóscopos de agua son? Para que lo sepan. Los horóscopos de agua. A ver, os digo primero un poquito en qué se basan los horóscopos de agua. Son esencialmente emocionales, ¿vale? Son horóscopos muy imaginativos y extremadamente sensibles. Es decir, este oso, por ser de agua, son propensos a retener un poco de líquidos, ¿vale? ¿Cuáles son los de agua? Chan, chan, chan. ¿Cuáles son? Cáncer, escorpio y tiscis, ¿vale? En general, evitar la sal. Ingerir muchas proteínas y evitar la sal. Sois de agua. Proteínas, o sea, mucha carne, entonces estás diciendo. Proteínas. Carne blanca, ¿no? Proteína, bueno. Huevo, huevo también es proteína. Bueno, ahí hay mucho queso, hay en pescado, verduras, lácteos. ¿Vale? Entonces, el cáncer, por ejemplo, ¿vale? El cáncer, la fruta estrella, bueno, la fruta estrella no, la comida estrella son las verduras y los lácteos. ¿Vale? Seguramente dirán, pues a mí no me gusta. Bueno, vale, no pasa nada. Es algo que te debes de tomar, sí. Después tenemos el escorpio, donde su plato estrella son las frutas tropicales. Piscis, queso feta. Es así. Qué suerte, Piscis. Sí, es así. Muy bien, seguimos con los alimentos de tierra, ¿vale? Los alimentos de tierra son de tocar, son de tocar cosas, ¿vale? Son prácticos, son constantes, son responsables con su trabajo, son... Incluso tienen un punto a melancolía a veces, todos los alimentos de todos los signos de tierra. ¿Vale? Bueno, estos son Tauro, Virgo y Capricornio, ¿ok? Bueno, pues por su sentido práctico y por su sentido familiar y de responsabilidad, son buenos en la mesa y en la cama. ¿Quién? Los de tierra, los hijos. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Vaya. Les gusta la buena vida, les gusta... ¿Qué si no son para... Son. Tauro, Virgo y Capricornio, ¿vale? Entonces estos, pues son de tierra, con lo cual los vegetales en ensalada... Mi novio no es ninguno de esos. ¿Tienes novio? Sí. Mi novio no es ninguno de esos. ¿Tú cuál eras a alturas de los míos? Nada. Yo sí, Géminis, no somos buenos en la cama. Bueno, chicos, los vegetales en ensaladas multicolores, la fruta, especialmente la cereza y los higos. ¿Por qué? Pues porque sí, porque sí. La cereza es maravillosa siempre y los hijos también. La cereza es súper erótica. El higo es como... Higo. El higo también es súper erótico. Ya, pero el higo tiene... Está lleno de semillas. Es como una masilla blanca, higo. Pero un buen higo, oye, no... Un buen higo... Un buen higo, bueno. Bueno, vamos a... ¿Qué más? Tú te comes buenos higos. Sí, sí, seguimos, sigamos, sigamos. El pollo y el marisco. El pollo y el marisco. Y el pollo y el marisco, vale. Entonces, alimentos estrella para estos signos. Tauro, el limón. Los tauros son muy cabezones, ¿verdad? Mucho, mucho. En serio. De hecho, si quieres que te diga alguna propiedad de los... Si alguien en Twitter quiere saber alguna propiedad de su horóscopo, decídmelo porque lo tengo aquí todo apuntado. Tenemos un Twitter, pero que son muy cortillas. Dice que qué horóscopo eres tú. Yo soy sagitario. Ah, lo has dicho antes. No estoy atento. Tenías que haber escuchado. Sí, claro, claro. Entonces, no vas a contar propiedades del Tauro, ¿no? A ver, del Tauro, del Tauro. Venga, puedo contarosla. Símbolo de tierra. Son prudentes, tenaces y prácticos. Tienen generalmente un halo de melancolía. Son muy trabajadores, metódicos y responsables. No soñadores. Tienen mucho los pies en la tierra y reservados con sus cosas. Necesitan sentirse protegidos y que les llegue algún estímulo que les fortalezca en el interior. Son leales, honrados, un fuerte sentido al compromiso, negociadores y pacificadores. Les gusta el placer y el beneficio material. Sensuales, insensibles. Sensibles, perdón, no, insensibles. Buscan la buena vida. Grandes amantes de las cosas hermosas. Rodeados de belleza para ser felices. Valoran la tradición y la lealtad. Son sentimentales, románticos y conservadores. Qué bonito. Entonces, estos, ya has dicho los alimentos, entonces... El alimento clave para él es el limón, ¿vale? En general, ya os digo que los símbolos de tierra, los vegetales, ensaladas multicoletores, la fruta, cereza, higos, pollo y marisco. Muy bien. Una pregunta que nos hacen los tuiteros, y esta es buena, ¿eh? A ver. Nos dicen, ¿se puede conquistar a alguien por el estómago? Sí. Sí, totalmente, totalmente. O sea, puede ser que quedes con una chica o un chico que no te gusta demasiado y de repente ya te cocina bien y dices, mmm, tienes un puntito, ¿no? ¿Cómo te cocina? ¿Cómo te cocina, no? O sea, cómo te cocina. Ahí está la clave. Un buen vino y una buena cocina, ¿no? Bueno, mi padre siempre ha dicho que la forma de conquistar a un hombre era en la cama y en la cocina. Ah, pues mira. Es un poco machista, pero... Sí, bastante. Te lo dejamos, te lo dejamos. Es un poco machista, pero también todos los negocios y todas las reuniones importantes se pierdan en una... En una reunión de comida, ¿no? En una comida, en una comida, nene. Al final todo acaba en una comida. Siempre. Entonces... Y que la cocines tú, claro. Claro. Puede ser en un sitio que te lo haga ya preparado, entonces. Exacto. O que lleve en un sitio bonito. Tú invitas una chat y bien y ya te digo yo que, bueno, por lo menos si la emborrachas siempre funciona. Siempre, ¿no? Sí. Vale. Después tenemos el último signo de tierra que digo, que creo que nos vamos de tiempo. Capricornio. No, estamos bien, vamos bien. Muy bien. Capricornio. Los capricornios, alimento estrella, lácteos. ¿Vale? Y bueno, hoy nos pasamos a los últimos. El fuego, los símbolos de fuego. Yo soy un signo de fuego, chicos. Bueno, el signo de fuego brilla por su fogosidad, su actividad constante y su independencia. También al igual que los géminis. ¿Qué tres signos de fuego son? Aries, Leo y Sagitario. ¿Vale? Entonces, generalmente, este tipo de energía constantemente de querer hacerlo todo, de querer ocuparse de todo, hace que necesitemos alimentos desintoxicadores, energéticos, con mucha fibra, soja, pescado, vegetales, de hoja verde, frutas y con mucha agua. ¿Vale? Una cosa, Marian, porque si no se me va. Manu Lacher, de Twitter, dice, primero, Manu, gracias, sois geniales. Dice, soy geniales en serio. Además, que dice, soy geniales en serio, no lo digo en broma. Manu, te queremos un beso desde aquí. Pero me dice, ¿y para Capricornio? A lo mejor... Capricornio. ¿Qué quiere saber de Capricornio? Y para Capricornio, que se quedó ahí, que nos dicen desde Twitter que para Capricornio, ¿qué aconsejabas? ¿Qué alimento? Lácteos, adiós. Lácteos. Y de todas formas, ya que ha preguntado por Capricornio, contamos un poquito más de él. ¿Cómo son los Capricornios? Manu, así eres. ¿Cómo son? Esto te mereces. Gracias por preguntar, Manu. Tweetéame. Tweetéanos todos, por favor. Arroba Marian, ¿cómo era tu Twitter? Arroba Torres Marian. Arroba Torres Marian. Es muy guapa, Manu. Y cocina bien. Y cocina bien. Y sabe de símbolos, de horóscopos. Bueno, Capricornio. ¿Cómo es Capricornio? Es un símbolo de tierra, ya he dicho, y es un símbolo, por tanto, como es un tierra, es un símbolo, he de deciros, esto no lo he dicho, que los símbolos de tierra tienen una gran parte femenina, ¿vale? Por la tierra, la tierra femenina. Qué bonito, esto es verdad, es verdad. Son personas muy, muy perseverantes, muy tenaces, con un gran sentido práctico y con un halo de melancolía. Estas personas son muy constantes, muy laboriosas y responsables en su trabajo. Se agarran a las cosas materiales y tangibles, lo quieren tocar, lo quieren tener los pies en la tierra, de alguna forma. Qué bonito. Su prudencia puede hacerles parecer tímidos, pero no, pero... Me estoy enamorando de ti, Manu. Son gente... No, 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 estoy hablando de los Capricornios, yo soy sagitario. No, pero digo que me estoy enamorando de Manu, que es Capricornio. No, 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 no. Bueno, son sociables, a pesar de su timidez. Oye, ¿y eso vale para los chicos Capricornios y las chicas Capricornios? Por la definición que tengo es un poco más general. Vale, genial. Que sea, si quiere... Bueno saberlo, bueno saberlo. Si alguien quiere algo más particular, que me escriba en Twitter, que me escriba en Twitter y buscaré, pues, el día que nació, la hora que nació... A Arroba Torres Marian. Torres Marian, sí. O a Artexpan y que me lo retuite en ellos. Un gabinete personal, así. Vale. Por ahora no cobró. Por ahora. Por ahora. Seguimos, seguimos con la definición de Capricornio. Su prevencia puede parecer, esto ya lo he dicho, buscan en general la estabilidad emocional y la material, ¿vale? Son obedientes y generalmente hacen las cosas sin preguntar demasiado cuando se les ordena algo, ¿vale? Esto parecen nacidos para resistir sin fin hasta llegar a la meta propuesta, siendo capaces de adaptarse a todo, muy comprometidos con los demás, discretos y generalmente suelen vestir bastante ropa clásica. Suelen ser un poco ábaros y comedidos con el gasto, ¿vale? De amantes del hogar y de la familia. Jo, Manu. Manu, Manu, eres todo eso, Manu. Manu, Manu, Manu. Si es que no, no pasa nada, chico. No, no, sí. Que no lo pongan tuyo. No, yo me he sentido muy reconocido con todo lo que he dicho. Bueno, pues luego te leeré el tuyo porque como sois los dos Gemini's no puedo evitarlo. Vale. Pero primero vamos a terminar con los símbolos de fuego. Eso es, terminamos ya con comida para los signos. Los signos de fuego. Aries, Aries, tu alimento estrella son los frutos rojos. Ajá. Es así, ¿vale? Es algo que te va a ayudar, desintoxicante, muy bueno en estos momentos para evitar todo tipo de resfriados, además te da mucha vitamina, muchas energías y en general los frutos rojos son muy buenos para la piel, para todo el mundo, ¿vale? Independientemente del signo que seas. Leo, Leo, chicos, cítricos, ¿vale? Ida por los cítricos. Naranjas, limones, kiwis, no sé qué, pomelos, todo lo que tenga cítrico es bueno para vosotros. Y los agitarios, es decir, los míos. Entonces, según yo he encontrado, chicos, esto os va a sorprender un poquito, las carnes magras. ¿Carnes magras? Carnes magras. Me vas a perdonar, no sé qué es una carne magra. Pues una carne magra es una carne, pues un poco más, más ligera. Ah, ligera, vale. Bueno, suena magra... Magra suena a mal, pero... A mal, pues entonces será que no. La verdad es que ahora creo que me has pillado un poco. Bueno, no, igual, carne magra, que es ligera de grasas. En general, el punto débil de los agitarios, según tengo, es que son las caderas y los muslos, ¿vale? Y eso, por eso tengo que evitar la grasa a toda costa. Desgraciadamente, en general, nos encantan los alimentos fritos y es un reto controlarse, ¿vale? Se opta por la cocina a vapor. Se exige, se eligen más las carnes blancas que las rojas y los huevos. Y hay que desintoxicar continuamente el organismo con las frutas tropicales, verduras y alimentos integrales. Yo he de decir, chicos, que soy vegetariana. Así que para mí esto no ha funcionado demasiado. Pero bueno... Pero bueno... Está en boca bien. Bueno, Marian, hasta aquí hemos llegado. Ya sí que se nos acaba el tiempo. Una cosa, Marian, cada semana nos vas a traer cosas así de interesantes, ¿no? Así, cosas así de interesantes o más. Pero, Géminis, ¿no quieres que...? Sí, acabamos leyendo Géminis. Para los Géminis que nos estáis escuchando, ¿cómo somos los Géminis? ¿Cómo sois los Géminis? Bueno. Y acabamos. Oye, muy interesante tu sección. Aunque no siempre va a ser de comida, ¿no? Bueno, va a ser cosas que alimentan el espíritu. Ah, perfecto. Cosas de alimentación. Espíritu, mente, alma, corazón. Me encanta. Lo que queráis. Acepto propuestas. Tengo una semana como para prepararme el tema que queráis o más, ¿vale? Si son insuficientemente interesantes... Las haces. Las haremos. Géminis. ¿Cómo somos los Géminis? Géminis. Tus órganos claves son los pulmones. Necesitas enriquecer tu dieta. Esto aún de alimentación. Necesitáis enriquecer vuestra dieta con alimentos que os aporten hierro, calcio y vitamina C para combatir las infecciones pulmonares. Porque usualmente tu forma de comer es bastante desordenada. Te propongo consumir platos a base de carnes y ensaladas. Innova y diviértete. Agregale semillas y soja. Evita el café, té y los refrescos. Y ahora, ¿cómo sois? ¿Cómo sois rápidamente? ¿Vale? Que ya terminamos. Inestables. Sí. No os apetece estar atados a nada, a nadie ni a ningún lugar. Generalmente sois inteligentes y arriesgados con la creatividad. Muy interesantes. Muy interesantes. No os gusta mostrar los sentimientos ni vuestras emociones. Cierto. Más escondidas, pero y eso, chicos, os puede ocasionar algún conflicto emocional bastante importante. Es verdad. Así que sois muy, muy buenos comunicadores. Excelentes, de hecho. Es cierto. Sinceros. Es cierto. Por eso estamos contratados. Diplomáticos y tenéis mucha vida social. Bastante, de hecho. Vuestro encanto es palpable. Es decir, sois habladores, ocurrentes, alegres, con un punto de atrevimiento que os hace irresistibles, chicos. Oye, María, que de piropose, por favor. Así es que, bueno, generalmente solo digo las verdades. Generalmente tenéis una imaginación fenomenal y siempre tenéis anécdotas que contar y sois el centro de la fiesta. Puede que parezcáis duros, pero en verdad sois muy sensibles y os encerráis en un mundo interior. Es vuestra dualidad. ¿Qué más? Y ya está. Sois un poco vengativos. Es verdad. Sois un poco vengativos y sois amantes del liderazgo. Aunque he de decir, chicos, que no sois buenos trabajando en equipo. ¿Os gusta más mandar? Vamos a acabar mal tú y yo. Sí. No, tú y yo no porque somos géminis. No, por eso chocamos. Nosotros queremos el liderazgo, el protagonismo. No, yo nunca podríamos ser. O sea que... Hasta aquí. Hasta aquí. Marian, súper interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte y escucharte sobre todo. Es verdad. Bueno, por favor, tuiteros, gente, mandadme propuestas, mandadme preguntas, que yo estaré encantada de hacerme más friki aún si cabe. Me encanta. Muy bien, pues Marian, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene que vendrás con más cosas.